bueno hoy venimos a hablar de una base que dura 30 horas así que dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno soy ruido tengo aquí a mi gato mirar os voy a enseñar a mi clay ni que la tengo aquí que está muy pegajosa hoy no sé qué le pasa salud a las chicas ya los chicos hola chicas y chicos que me muerde es que está ya muy mayor y hay un jersey está aquí está ya muy mayor y no sé qué quiere porque ya le ha dado de comer ya todo pero es que la pobre no sé qué le pasa y está todo el día conmigo pegada no me deja tranquila qué pasa bueno tiene ya 15 años y la verdad es que hoy estamos pesadita bueno pero no hemos venido a hablar de gatos verdad quédate aquí quitecita y no me tires nada y hemos venido a hablar de una base de maquillaje en concreto hoy os voy a hablar de la de esta de aquí base nueva de maybelline por si os interesa porque está recién sacadita del horno es la super stay active wear 30 horas vale y como os he puesto en el título una base que dura 30 horas yo creo que no va a haber nadie que lo compruebe ni una que dure 24 ni una que dure 20 vale yo quiero decir poner que una base que dura 30 horas para mí bajo mi punto de vista no es un reclamo porque no me parece que sea creíble que una base dure 30 horas aunque dure muchas horas vale bueno tampoco os queréis 30 horas maquilladas también os lo digo cuanto antes os podáis quedar el maquillaje por la tarde por la noche mejor bueno vamos a empezar en la web nos dice que es una base que es de larga duración evidentemente dura 30 horas que es de acabado mate que no parchea que no hace máscara y que resistente al agua al sudor y no sé a qué más había otra cosa más y yo la he probado ya un par de veces hoy la llevo puesta en la piel y tengo que decir varias cosas vale en primer lugar yo me cogí el tono 03 true ivory que es una base clarita la he aplicado ya os digo la he utilizado dos veces sí que es verdad que es una base que dura mucho es un acabado así mate lo que veis que brilla más es porque llevo iluminador pero sí que es una base mate que no no transfiere la verdad es que no transfiere para nada lo que yo la encuentro como un pelín seca para mi tipo de piel pero si tenéis una piel más bien mixta una piel bueno incluso a ver incluso seca vale yo si les gusta los acabados mates queda muy bonita tengo que decir y yo pues como si veo que no me gusta el acabado algún día la he utilizado con el primer este de aquí queda muy chula así que bueno es cuestión luego de ir probando hoy me he puesto dos serums porque no quería que me quedara la cara muy cara de cartón y la quería que la vierais en en cámara sin sin el primer vale porque otro día me la pondré con el primer y ya está bueno qué más tengo que decir de esta base bueno me he hecho aquí un par de muestras vale con 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 esta y con otra que tengo que me ha recordado mucho y he dicho vamos a ver si es el mismo perro con distinto collar y tengo que decir a ver que me da la sensación de que sí de que es la nueva versión de esta mejorada o actualizada de este de aquí que yo tengo que es la maybelline que es la super state full coverage foundation 24 horas vale son es lo mismo pero en otra versión en otro han puesto 30 horas en vez de 24 pero lo que viene a ser el acabado la cobertura que no traspasa y todo eso es lo mismo es que a mí me ha recordado mucho a esta cuando la he visto y he dicho me he puesto ahí en el cajón de las bases digo a ver a ver a ver que a mí esto me suena me suena a mí me suena esto de full coverage así que es verdad que tiene una cobertura alta si le dais dos capas yo solo me he puesto una os cubrirá muchísimo más todo lo que queráis cubrir y el acabado pues sí que está bien y es bonito no digo que no no tiene factor de protección solar también os lo digo y ya os digo que dura todo el día no se traspasa la mascarilla no se traspasa las manos no sé no se traspasa con nada lo que sí es lo que os digo a mí la pega que que me que le veo para mí es que es como muy seca entonces ya lo ves aquí en la piel se queda como como hacer tan mate se queda como muy seca y si no la trabajas rápido se te queda como seca demasiado rápido vale yo la he puesto con este pincelito de mercadona que me gusta mucho para la base porque lo le doy muy rápido y sí que es verdad que se extiende muy bien y que ya no se mueve para nada en todo el día la podéis tener ahí yo como siempre luego la fijo con el spray no le he puesto polvo porque es muy mate y si me pongo polvo ya me quedo con cara a cartón y no tengo ganas de ser un cartón y bueno era lo que os quería decir la compré en druni me costó pero con los 12 euros más o menos la podéis encontrar depende del sitio pues entre unos 10 o 12 euros vale bueno y la quería comparar también con esta de l'oreal porque también me ha medio recordado pero esta no la he puesto aquí en la muestra que es la infalible 24 horas fresh wear pero yo creo que está a ver voy a poner aquí una gotita y os voy hablando esta base yo creo que es más ahora os lo diré vale que me gusta más el acabado porque es como más veis ya de ponerla ya os lo voy a lo voy diciendo esta es aunque queda un acabado muy muy parecido a la de a esta de maybelline la verdad es que es como más sí que lo de fresh wear es verdad es como más ligera cuando tú la pones en la cara con la con la brocha con la esponja con lo que lo pongas es como más fresca y el acabado viene a ser bueno uno se ha secado en esta esta secación y el acabado viene a ser pues más o menos él el mismo que la otra vale también tiene un acabado base base un acabado mate y quizás sea me gusta más está porque deja en la cara menos seca quizá pues para pieles grasas también sirve porque no veo que tenga ninguna pega pero para pieles un poco más secas como la mía pues siempre está yo creo que para mí es un poco más como hidratante vale ya pone que lleva oxígeno así que bueno pues no sé hoy no es un vídeo muy largo simplemente os quería explicar esto porque me llamaba la atención lo de las 30 horas la verdad que ya os digo que no hay ninguna base que dure 30 horas pero pero bueno y pues ya os digo se parece es la hermana gemela de la super stay 24 horas que está no sé si todavía existe porque a lo mejor han puesto está en a cambio de esta vaya francamente bueno me gusta sí sí me gusta es un tipo de base que ahora todo el mundo buscamos porque llevas la mascarilla para que no se nos quite tanto de aquí arriba de aquí de los lados y la tenemos que tener muchas horas puesta y está bien la única pega ya os digo que es una base para mi tipo de piel muy seca y que se tiene que trabajar rápido porque se seca yo no sé si eso yo no he visto ningún vídeo la verdad de esta base todavía me pondré a verlos ahora cuando suba el mío y nada más bueno actualizando un poquito el tema de de mi cuello muchas gracias a todas las que me estáis preguntando ayer volvía a ir al fisio y mañana volverá a tener fisio pero esto me dijo que volvía que tenía 11 sesiones más así que yo creo que yo decía que estaba muy bien pero me parece a mí que no sé bueno ya os iré actualizando porque yo creo que 11 sesiones de fisio son muchísimas pero bueno duermo fatal también os lo digo me levanto muchos días con dolor de cabeza bueno en fin y no sé supongo que poco a poco ya me iré recuperando muchas gracias por preguntarme porque sé que que me preguntáis siempre porque os preocupáis por mí y bueno aquí os dejo la reseña de la base espero que os haya servido ya sabéis que yo no vendo nada en la que la haya probado que me lo cuente la que la quiera probar como fuente y como fue una suscriptora que me comentó pues dije bueno vamos a probarla porque a ver ya sabéis que a mí me encanta probar todo porque soy como un conejillo de indias y bueno eso era lo que quería decir pues si alguien se lo pregunta en los labios llevo este de l'oréal que es el como se llamaba este tiene un nombre muy raro and world it número 115 creo que son los signature esto si no me equivoco bueno se van quitando pero despacito sabéis no es que sea fijo fijo no es de los que más más me gustan pero bueno me pegaba con el look así que digo pues me lo pongo hoy que es muy bueno pues nada más que os mando un millón de besos como siempre y ya sabéis que podéis dar un like os podéis suscribir al final del vídeo de la carita que salgo con abril que es gratis porfa plis venga que nos cuesta nada solo hay que hacer clic y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo chao 30 horas no puede durar ninguna base y no os la dejéis nunca en la cara tantas horas que es malísimo y